cómo están gente bienvenidos sean a un nuevo vídeo más de tu canal de noticias de minecraft videojuegos y mucho más el día de hoy vamos a comentar una noticia la cual ya se ha comentado anteriormente pero recientemente ha vuelto a cobrar más relevancia antes de comenzar también quiero invitarte a mi canal cerdo de kick 2 ahí subimos icebergs y el día 1 de noviembre subiré mi otro iceberg otro iceberg sobre una serie de discovery kicks ya verán cuál es así que vayan de una vez y suscríbanse ahora llegamos al grano con la noticia y es sobre los queridos ajolotes aquel mod que fue agregado en minecraft 1.17 junto al grow squid junto a los bloques como la amatista los bloques de las cuevas profundas y mucho más y luego en la 1.18 empezaron a generarse en la luz cave aquella cueva la cual pues parece tipo césped no y con flores muy bonitas es un mod que muy guay para minecraft y creo que todos aquí nos hemos encariñado con ellos pero parece que tendrían el riesgo de sacarlos del juego por una razón que tiene mucho sentido y creo que sería algo muy triste y te voy a comentar en este vídeo para los que no sepan el ajolote lamentablemente se encuentra en peligro de extinción así es es un animal de la vida real y parece que recientemente por la moda que se ha ganado en juegos como minecraft y también en redes como tiktok habrían personas en otras partes del mundo quienes quieren a este animal como su mascota algo así como un perro un gato cosa que no tiene ningún sentido porque obviamente no podemos comparar a un animal como lo es un ajolote con un perro con un gato con un loro con un conejo etcétera etcétera hablamos de un animal que repito está en peligro de extinción y si tú en serio quieres al ajolote preferirías mil veces que viva en su hábitat natural y no en tu casa así como si fuera yo que sé es un animal que no sé tipo no no deberíamos tenerlo así en casa sino a diferencia de un perro que pues hay montones de demás que no es lo mismo pues no lo repito no es lo mismo tener un perro que un ajolote en casa así que han surgido dos noticias parece que una protectora de animales o en el mundo o no sé muy seguro le ha dado una advertencia a minecraft conquistar a los ajolotes de su juego y con mucho sentido obviamente esto me daría mucha pena porque ya es un mod el cual es todos aquí más cariño no es algo que tampoco no se puede hacer de un día para otro porque minecraft dudo mucho que llegue a hacer eso no que llegue a quitar al ajolote vamos a leer algunos artículos aquí que me he encontrado y empezamos con este que se titula vamos a ver más personas quieren ajolotes desde que se agregó la salamandra a minecraft vamos a leer un poquito y dice lo siguiente este artículo el ajolote con su sonrisa permanente y su cuerpo de aspecto juvenil ha conquistado corazones gracias a tiktok y al popular videojuego de cubos minecraft que incorporó a la salamandra en el asniversum 2021 cada vez son más las personas que se que quieren a esta al ajolote como mascota miren atribuiría alrededor del 90% de la popularidad de los ajolotes a minecraft y tiktok y tiene mucho sentido más ya sabemos por qué porque bueno es una implementación muy reciente y el ajolote es muy guay no me puedes negar que en minecraft todos tienen su pecera y con su ajolote por ejemplo ya tengo y también en tiktok me imagino que habrá muchas personas que habrán hecho un tiktok yo que sé con su ajolote en minecraft o en la vida real como si fuera una mascota no ok aquí dice él dice que casi todos los niños que vienen por el ajolote la compañía de cría y santuario de la que es copropietario están allí para ver uno en la vida real después de aprender sobre ellos en el juego los niños a menudo piden los azules que son los más raros en minecraft es cierto y se desilusionan al descubrir que es genéticamente imposible que el animal sea azul así es para los que no sepan el ajolote de minecraft azul en la vida real no existe obviamente es un micro lo inventado no ok seguimos viendo eric rasmussen propietario de world of wet pecs o portland oregon dice que la tienda ha tenido ajolotes durante muchos años ha sido solo en los últimos meses que ha visto dispararse el interés de la gente en ellos entonces si tiene sentido que minecraft y tiktok sean los principales digamos que han impulsado a los niños a querer tener un ajolote en casa así que básicamente este artículo resume eso no es muy largo vamos al siguiente dice los refugios animales de nueva zelanda están llenos de ajolotes es por minecraft y tiktok vamos a ver el auge de los ajelotes está provocando que miles de estos sonrientes anfibios se acumulen en el refugio de mascotas de nueva zelanda y algunos atribuyen su nueva popularidad a minecraft tiktok y otros juegos en línea cuando no conozco otro juego aparte de minecraft que tenga jolotes díganme en los comentarios pero no no me suena ok en manual de se dirige lo que dirige a un centro de rescate de anfibios reptiles de animales en duda de dunedín imagino que sea un lugar en nueva zelanda comentó que la tenía dos mil ajolotes a su cuidado después de que la semana pasada llegaron 600 de estas criaturas guau así que si alguien está buscando un ajolote no dude en enviármelo dijo o vaya ok seguimos leyendo nadie comentó que algunos propietarios inexpertos no castraban a sus majostas o colocaban accidentalmente parejas reproductoras juntas en el en tanques los amorosos anfibios terminaban con puestas accidentales y no sabían qué hacer con los huevos y acababan teniendo literalmente miles de ellos y sin poder encontrarles un hogar explicó y seguimos leyendo voy a bajar a ver un poquito las criaturas han sido un éxito en tiktok en internet sabemos que en tiktok todo el mundo todo se hace viral en tiktok no así que vamos viendo donde su hashtag acumulado 2600 millones de visitas una completa locura ok axie infinity un juego en línea no lo conozco vamos a ver en línea en el que los jugadores luchan contra jolotes de dibujos animados no sabía eso y alcanzó una cifra máxima de 2.7 millones de usuarios ok en el pasado vaya vaya ok algo más mira los informes de tendencias en google indican que las búsquedas de ajolotes alcanzaron su máximo punto máximo cuando minecraft los incorporó en julio de 2021 entonces tiene mucho sentido y para que vean que minecraft tiene una como decirlo no influye mucho en los niños así que esa sería la noticia no y básicamente están pidiendo que a minecraft que retire a los ajolotes del juego y que esto podría ser un riesgo yo me pregunto si fue el caso que bueno nadie quisiera pero si fue el caso que lamentablemente los ajolotes extinguirían minecraft mantendría a este mod en su juego o creen que los los eliminarían yo creo que los mantendrían como tipo un recuerdo no pero no sé la verdad no tengo ni idea así que no sé déjenme en los comentarios qué opinan de los ajolotes creen que está bien que las personas los tengan en sus casas creen que deberían vivir en su hábitat natural creen que minecraft debería eliminarlos o dejarlos así como está y pues seguir no no sé yo opino que me daría pena que los eliminen no me gustaría que los eliminen y tampoco me parece las personas que quieren tener a un ajolote en su casa no tipo no déjalo vivir en su hábitat no así que porque repito no es lo mismo que un perro o un gato no que ellos tienen más espacio que un pobre ajolote y vivir en su casa no y ya veremos qué pasará sin más que decir nos vemos y hasta otro vídeo adiós